Bienvenidos a carretadigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía y hoy tenemos un anuncio muy especial, muy especial. Nos encanta hacer este tipo de podcast en los que presentamos nuevo contenido de calidad en la página web. Para hacer esta presentación primero os voy a presentar a quien nos acompaña y luego explicaremos, lo habréis visto en el título ya del capítulo, pero vamos a mantener aquí un poco la sorpresa por si hay alguno que aún no lo ha leído. Vamos a presentar a dos amigos que tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico y luego explicaremos por qué están aquí. Hoy está con nosotros Frodo Álvarez y Mario Lechu. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Hola, muy buenas Frank. Hola Frank, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues genial, con ganas de sacar ya esto a la luz que llevamos ya tanto tiempo con ello. Exacto. Ha costado un poco. Ha costado, ha costado. Ha costado un poquillo. Pero bueno, lo bueno se hace esperar, ¿eh? Dicen, ¿verdad? Eso siempre. Pues sí. Bueno, pues nada, Frodo Álvarez y Mario Lechu están aquí porque son... Espera, a ver cómo lo digo para que no hayan equívocos. Artistas light painters. ¿Lo he dicho bien o qué? Muy bien, muy bien. Exacto, muy bien. Vale, mira, pues ya que me has hecho decirlo, Frodo, explícame la diferencia entre un artista light painter y un fotógrafo light painting. A ver, es que para mí el light painting es el arte de pintar con luz, con lo cual el trabajo del light painter es pintar con luz. Luego hay un medio que es el que registra esa pintura de luz. Ese medio normalmente y lo más usado y lo más común es una cámara fotográfica. Entonces tendríamos fotografía light painting. Pero quizás en su día era la única opción, pero a medida que la tecnología avanza, esos medios avanzan y evolucionan. Ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer video light painting a tiempo real. Ahí ya no es una fotografía, es un video a tiempo real. Y existen otros formatos. Yo podría meter también ahí las cámaras 360, que sí, te pueden devolver una foto, pero también te pueden devolver un vídeo o una foto interactiva, que tú la ves como quieres o modificas. Entonces, para mí eso sigue siendo light painting, siempre y cuando haya un registro de esa pintura de luz que el artista hace en la escena. Pero no siempre tiene por qué ser fotográfico, al menos en estos tiempos. Y yo creo que los que vienen por venir, pues al final tendremos light painting holográfico y sabe Dios que tendremos. Vale, o sea, la diferencia, digamos, que es que tú no eres fotógrafo light painter, que no te cierras a ninguna vía, ¿no? O sea, que puedes hacer light painting con cualquier tipo de tecnología que te lo permita, ¿no? Exacto. Yo como light painter me adapto al medio. No va a funcionar igual una cámara de vídeo que captando tú light painting, como una cámara de fotos. Entonces nosotros tenemos la habilidad de adaptarnos. Sabemos cómo pintar con luz, cómo funcionan las luces, cómo responden, y es adaptarlo a cada medio. Y no solo el fotográfico. Y luego también, pues por ejemplo, a nivel fotográfico, pues teníamos las cámaras reflex normales y ahora también con las cámaras Olympus y el modo light composite, pues también cambia un poco la forma en la que pintamos con luz. Y nosotros como artistas nos adaptamos para conseguir los resultados que sabemos que se pueden conseguir. Genial, pues oye, ha quedado clarísimo, ¿eh? Vale, me alegro. Bueno, oye, pues mira, ya aprovechamos y presentamos también a Mario. Mario, ¿tú cómo te presentas? ¿Como artista light painter? ¿Como fotógrafo light painter? ¿Como fotógrafo nocturno? Yo durante mucho tiempo me he considerado... Bueno, lo primero, hola a todos, soy Mario Lechu, encantado de estar aquí con vosotros. Durante un tiempo me he considerado light painter y aparte hacía otro montón de cosas que me gustaban dentro del mundo de la fotografía. Pero lo que siempre me ha llamado mucho más la atención que el resto de disciplinas, digámoslo así, aunque Frodo me quiera dar una colleja, a mí siempre ha sido el light painting. Pero he practicado fotografía nocturna, fotografía panorámica, urbana, interiorismo, paisaje, lo que me ha ido pidiendo el cuerpo. Pero últimamente sí me considero más fotógrafo light painter porque, bueno, tengo la suerte de que me están saliendo distintas posibilidades de trabajo a nivel fotográfico sin light painting y como me gusta la fotografía, no sé, yo de siempre me he considerado light painter, pero como quiero ser sincero conmigo mismo, ahora me considero más fotógrafo y, bueno, pues lo que conozco de light painting lo aplico a la fotografía y lo que conozco de fotografía, pues lo intento aplicar a light painting. Mario, lo cierto es que es un gran fotógrafo. Cuando me dejan, cuando me dejan. Porque os dedicáis los dos plenamente al arte del light painting, no simplemente a la fotografía, a light painting, al light painting en general o a la fotografía también, ¿no? Yo me dedico a la fotografía porque estoy de profesor para distintos ayuntamientos, en centros culturales, entonces soy docente en fotografía y, bueno, pues luego también te sale alguna sesión de interiorismo. O sea, que te dedicas, eres fotógrafo, ¿no? ¿Eres fotógrafo profesional, se puede decir? Hoy en día sí, hoy en día sí. Hace unos años cuando empecé, por eso también me dediqué más al light painting porque tenía también más disponibilidad, más tiempo, más tranquilidad para dedicarme a ello. Pero hoy en día con otra serie de trabajos y de encargos, pues bueno, pues le dedico el tiempo del poco del que dispongo, sí, exacto. Y Frodo, tú te dedicas exclusivamente ya no solo a la fotografía, sino al light painting, ¿no? Pues lo cierto es que sí. Yo tenía mi trabajo de programador, yo soy matemático, licenciado en matemáticas y estuve trabajando de programador, nueve años, y el light painting siempre fue mi hobby, desde lo que lo conocí en 2009 me enganchó, fue mi hobby, mi pasión y poco a poco empecé a hacer algún eventillo y de repente empecé a ver como otra vida paralela, otra vida posible y otra vida que realmente me podría hacer feliz, con lo cual ya me di cuenta que la vida que estaba teniendo no me iba a hacer feliz y ahí empezó un conflicto mental, una balanza hasta que tuve claro que tenía que intentarlo porque no podía vivir sin intentarlo, con esa espina clavada ahí. Sí, así que en 2015 lo dejé todo y aposté por el light painting y la verdad que estoy muy contento y orgulloso, ya simplemente por lo hecho de ese sentimiento interior me invadió una energía de sentir que estaba en mi camino que es indescriptible, no sé. Lo tuve claro que es mi apuesta y no hay vuelta atrás porque yo si esto saliera mal no quiero volver de programador. Sabes que la gente se extraña mucho cuando, bueno, no es que se extrañe sino que se sorprende cuando tú le dices que te dedicas a lo que te gusta realmente porque a mí es sorprendente tío, yo no sé si os lo comento alguna vez, yo era camionero, yo era transportista y me he ido metiendo en el mundillo de la fotografía pues como Mario, haciendo bodas, bautizos, comuniones y cosas que iba a ser. La BBC, reportero de la BBC. Compaginándolo con mi trabajo y un día pues tuve la suerte o pude montármelo para acabar trabajando de la fotografía, para acabar viviendo de mi pasión y ahora hasta me llaman para hacerme entrevistas donde me piden que explique la experiencia, ¿no? Digo, hostia, pues no debería ser tampoco tan extraño, ¿no? Que la gente intentara vivir de lo que le gusta, ¿no? ¿Por qué vamos a vivir atrapados en algo que no nos gusta? Hay que intentarlo, ¿no? Perdón, eso siempre, pero ahí yo ya lo que pienso es que por tener trabajos que nos ocupan tanto tiempo al final no podemos dedicarnos ni siquiera un ratito a las cosas que nos gustan y bueno, pues ahí ya el problema principal, que no tenemos tiempo para por lo menos saber si nos gusta algo o no. Yo realmente lo que tú dices es que yo creo que es como debería ser de alguna manera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la situación en la que estaba, yo estaba muy agradecido de estar trabajando en Asturias, yo soy de Asturias, soy asturiano y bueno, hay un dicho allí que se suele decir que es Asturias o Traballes, que quiere decir que si te quedas en Asturias no hay trabajo y si quieres trabajar te vas a Asturias. Entonces yo de alguna manera estaba ahí sintiéndome muy conformista, uy, qué bien, tengo aquí mi trabajo a 20 minutos de casa y todo muy bien, pero cuando en el momento en que decides que te quieres ir de allí y no es tan fácil, te das cuenta que con los sueldos de mierda que te pagan, con perdón, con las pocas facilidades para irte o nulas, etcétera, pues cuando te das cuenta no es que estés ahí, no es un rollo conformista que yo era lo que pensé que tenía, sino que es una especie de autoesclavitud, que piensas que estás ahí porque quieres pero realmente estás atrapado porque no te queda otra de alguna manera, tienes que vivir de algo y luego no es todo tan fácil. Y además el entorno te oprime un poco y te dice, oye, ¿dónde vas? Si tienes tu trabajo, tienes tu sueldo, tienes... ¿dónde vas ahora a mojarte en otros ríos que te vas a hundir? Bueno, es igual, vamos a dejarlo. Hay gente que no lo entiende porque una vez que tienes un contrato indefinido pues dicen pero tú estás loco, pero es lo que hay, es la felicidad y el uno mismo es casi lo primero, ¿no? Y hay que intentarlo. Hay que ser sincero con uno mismo, como he comentado yo antes, pues si quieres ser feliz tendrás que intentar lucharlo. Pues sí, claro, es que las cosas no te vienen solas, hay que trabajárselas y cuando ves que puedes dar el salto, pues lanzarte, pero claro, hay que trabajárselo, hay que currárselo, hay que ver la oportunidad y hay que ser arriesgado y hay que ser valiente y hay que lanzarse. Pero yo entiendo que no es fácil porque, claro, también tenemos muchas obligaciones, ¿no? Hijos, hipotecas... Responsabilidades, varias. Sí, varias. Yo gracias a Dios solo tengo sobrinos y sobrinas. Solo te ocupan regalos de reyes y... Las partes buenas. Muy bien. Oye, vamos a dejar esto que si no... Sí, sí. Podríamos estar aquí hablando hasta mañana de esto, tío. Yo es que me dicen esto y me animo, tío. Bueno, hasta aquí. Punto y seguido. Bueno, al grano. Venga, vamos a hablar un poquillo de lo que hacéis aquí, ¿no? Hace un tiempo, bueno, sabéis que tenemos... Vosotros lo sabéis porque ya lo hemos hablado. Pero la gente que nos está escuchando, pues habrá quien lo sepa y habrá quien no, ¿no? Que carretadigital.com es una plataforma de cursos online en la que intentamos abarcar todas las disciplinas fotográficas que existen, ¿no? Poco a poco, vamos captando cada vez más, ¿no? Tenemos un curso de fotografía nocturna, pero no teníamos nada de light painting en sí, ¿no? Se trata un poquito de iluminación en fotografía nocturna, pero no teníamos nada específicamente de light painting, ¿no? Entonces, me puse en contacto con Frodo y Frodo me dijo, no te preocupes, que enseguida te monto yo aquí un curso y... Y pasaron casi dos años. Y bueno, como comentábamos antes, pues ha pasado un tiempo, pero oye, que yo te he esperado aquí, ¿eh? Como un campeón. Sí. Nos gusta dejar las cosas para mañana, como dice el refrán. No, pero en serio, que bueno, que es lo que decíamos, ¿no? Que se entiende que todo el mundo está... que estamos liados y tal y que se hace cuando se puede. Y oye, que yo lo agradezco, que esto es un esfuerzo. Es... la verdad es que es un curro muy grande el realizar un... bueno, vosotros estáis aquí porque vais a incorporar un curso de light painting en Carrete Digital, en la plataforma de Carrete Digital, que vais a poder tener todos acceso de la misma forma que tenéis acceso a todos los cursos, es decir, suscribiéndote por 10 euros al mes y tendréis acceso al curso de Frodo y de Mario y a todos los cursos que hay dentro, ¿no? Iniciación, composición, retoque, fotografía de viaje, o sea, un montón. Y todos los que vayamos incorporando también a partir de ahora, porque esto no para, ¿vale? A partir de ahora y a partir de hace un rato. Y bueno, pues, Frodo y Mario han venido aquí para explicarnos un poquito qué es lo que vamos a poder encontrarnos en vuestro curso light painting, ¿no? De fotografía light painting. Pues, os vais a encontrar un curso, si no sabéis nada de light painting, este va a ser el curso ideal, y si sabéis algo de light painting, este también va a ser un buen curso, puesto que tratamos desde la base, desde los inicios de light painting, equipo necesario, técnicas básicas, técnicas un poco más avanzadas, distintas herramientas que usamos los light painters para poder realizar nuestros efectos y crear fotografías chulas. Y bueno, pues todo con una estructura, creemos que bastante lógica, como he comentado, empezando por el inicio del light painting, un poco de su historia, requisitos mínimos para poder hacer light painting, configuración del equipo, etcétera, etcétera. O sea, creemos que tiene una estructura lógica y que puede servir a un montón de gente que no tenga nociones o pueda ver fotografías de este tipo y digan, anda, esto es Photoshop. No, esto se hace en la cámara y os vamos a enseñar a hacerlo para que seáis capaces de hacer fotos como nosotros o incluso mejores. Muy bien. Y vamos a ver, Frodo, ¿vamos a ver solo fotografía o vamos a ver también arte light painter? A ver, esto sí que de momento al menos está más enfocado a fotografía light painting y lo importante es eso, que partimos de la base, o sea, de la historia y de todos los conceptos básicos y luego ya sí que lo vamos complicando un poco más. Y bueno, este va a ser un primer pack de videotutoriales que va a ser ya la base, pero a partir de ahí todo lo que salga ya no va a ser de iniciación. O sea, la idea es luego, pues ya haremos una segunda temporada, ¿no? Bueno, si tiene éxito haremos la segunda temporada. Hombre, yo la cosa aquí, perdón por favor, pero quiero hacer una pequeña matización. Vamos a empezar con la fotografía también porque el grosso de la gente que puede oír el podcast o que puede estar suscrita a Carrete Digital, lo más probable es que tengan cámara de fotos, pero no todo el mundo, a lo mejor tiene una cámara de vídeo para probar a hacer light painting en vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos enfocamos en ese punto. Pero bueno, cuando sigamos, seguro que uno de estos upmotions, que no deja de ser una sucesión de imágenes, lo podríamos hacer también. Ah, pero bueno, tampoco desvele sorpresas. No, no, eso sí, se acaba de ocurrir. Bueno, entonces, en el curso, ¿podríamos distinguir entre lo que es iluminar escenas, a lo mejor me adelanto sin saberlo, entre lo que son dibujar efectos o crear personajes e iluminar escenas? ¿Podríamos ver un poco también estas dos facetas? Pues sí, de hecho hay uno de los programas, es dedicado a técnicas de iluminación, precisamente. Y luego sí, hay programas de efectos, unos más genéricos y otros ya más concretos, de alguna herramienta concreta, muy usada, muy vistosa, que merece tener su propio videotutorial. Va a ser bastante completito. Vamos a hacer un pequeño esquema, ¿vale? Más o menos de principio a fin, o sea, desde que empiece el curso hasta que acabe el curso. Un pequeño esquema de lo que vamos a ir viendo, si os parece bien. Vale. Bueno, pues en el primer episodio veríamos, como hemos comentado antes, una introducción al late painting, cuál es su historia, la evolución que ha tenido a lo largo de los, ya no años, sino siglos, porque ya tiene más de un siglo el late painting, aunque parezca mentira. ¿Qué lo diría, eh? Sus posibilidades, describimos qué es el late painting, porque, bueno, también hay mucha confusión en torno a su descripción como palabra. Y hacemos anticipo de próximos programas, eso como punto número uno. Es que además lo de la historia del late painting es como súper interesante, porque, bueno, ya lo veréis, pero cuando son las primeras fotos que se pueden decir que son late painting, realmente quien las hizo no sabía que estaba haciendo late painting, porque luego el late painting se llevó un poco a darle una connotación artística, ¿no? Lo haces con fines artísticos, pero antes no se hacía así, ya lo veréis en el primer episodio. Claro, ganas hay de verlo ya. Entonces, bueno, el segundo episodio ya va a ser un poco más de iniciación al late painting realmente, qué es lo que necesitamos, qué equipo tenemos y cómo configurarlo ya para arrancar. El primero era muy introductorio y esto ya es, venga, vamos a ello. Vamos al grano, vamos a entrar en faena, ¿no? Luego tenemos dos episodios, que vendrían a ser el tercero y el cuarto, que son de herramientas. Hacemos como una descripción y mostramos herramientas que pueden ser un poco más básicas y herramientas que pueden ser un poco más profesionales. Entonces, ponemos ejemplos que la gente puede ver acerca de qué efectos se consiguen con esta herramienta en concreto, con esta otra. Tenemos modelos que posan, hacemos fotos en directo para que vean cómo movemos las herramientas. Porque claro, hay veces que tú ves una foto, pero, ostras, este efecto, ¿cómo se consigue? Bueno, pues en el videotutorial vais a ver cómo movemos las herramientas para crear distintos efectos que nos dan juego a nosotros en nuestras fotos. Y, como he dicho, hay dos episodios. Uno más de herramientas básicas y otro de herramientas un poco más avanzadas. Es que en los vídeos realmente intentamos, dentro de nuestras posibilidades e inexperiencia, intentamos currarnoslo lo mejor posible. De ahí también el retraso en entregar no fue tampoco por vagancia, pero por querer hacerlo lo mejor posible y hacerlo bien. Entonces, tenemos mucho making of, tenemos mucho... O sea, pero que intentamos hacerlo interesante el programita y con... muy visual todo y... Oye, ¿hay vídeos de tomas falsas o no? Bueno, él de momento no ha querido, yo soy partidario de... Bueno, pues si lo quiere hacer él luego... Pero bueno, en algún momento saldrá... Después de los créditos, lo típico, cuando acaban los créditos hay las tomas falsas. Alguno habrá. La verdad que habría material ahí del bueno, ¿eh? Para hacer un curso entero, ¿no? También de esas tomas falsas. Venga, oye, y una cosita. Hablando de herramientas, antes de que cambieis de... ¿Vosotros las herramientas, sois partidarios de hacerlas vosotros mismos? ¿O preferís no complicaros la vida y a lo mejor comprarlas ya hechas? Buena pregunta. Yo la verdad que no soy el típico supermanitas. Entonces yo todo lo que sea cinta americana, pegar, añadir cosas, vale. Pero luego a nivel de electrónica, pues me quedo un poco atrás. Y tengo la suerte de que siempre hay alguien que me ayuda. Entonces yo sí que a lo mejor pienso, diseño muchas herramientas, pero a lo mejor me las hacen. O luego, bueno, como también soy embajador de Life and in Paradise, pues muchas de mis ideas locas las intento meter ahí y al final acaban saliendo ahí como herramienta. El comprar herramientas profesionales es algo realmente muy bueno, pero sobre todo si empiezas. Pero luego al final el hacerte tú mismo las herramientas, lo que tienes es una autenticidad, un efecto que va a ser solo tuyo, porque es muy fácil una linterna, cualquier linterna, es muy fácil customizarla y variarle su luz. Imagínate a una linterna le pones una botella adelante. Esa botella ya solo por su textura ya genera un trazo de luz. Si a esa botella la arrugas con diferentes formas, el trazo va a ser diferente. Si le metes geles de colores dentro vas a tener otra historia. Entonces es muy fácil hacerte tus propias cosas también muy resultonas y eso es una parte muy bonita también y que también a la vez te diferenciaría del resto. A lo mejor si luego hay 200.000 leyvenders en el mundo y todos compran en dos tiendas, pues al final parece que todos hacen muy de lo mismo. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio. Está muy bien herramientas profesionales, pero que cada uno sepa también que es muy fácil hacerse cosas ellos mismos y digamos que estamos en el punto medio entre cómprate algo y construyete tus propias herramientas que también tiene su jugo y su gracia. Yo sí, porque yo además de siempre era entrar a una tienda de chinos y juguete que veía con luz, juguete que me tenía que comprar, llevar y probar, que luego al final acabo regalándose a mi sobrina o a lo mejor me lo quedo yo porque me mola mucho. Entonces sí que yo fui muy de comprar siempre también, pero también de enrogar. Yo lo pregunto por eso, porque yo tampoco soy nada manitas y si alguna vez me planteara tener alguna herramienta, seguramente la acabaría comprando. Entonces tenía curiosidad de saber qué pensáis vosotros sobre eso. Es que antes no quedaba otra más que hacértelo tú mismo. Ahora gracias a Dios te salen nuevas tiendas que apoyan el eye painting y nos dan esa facilidad, claro. Muy bien. Pues venga, va, dale. Otro más. Pues bueno, otro de los capítulos que teníamos preparado eran técnicas de iluminación en retratos de los turnos, turnos y escenas. Y entonces ahí hablamos de diferentes, pues el uso del flash, de diferentes tipos de linternas, escáner, otras iluminaciones creativas. Entonces el programa es más enfocado a tipos de iluminación para que la gente también sepa diferenciarlo o que usar en cada ocasión. Yo creo que este capítulo es básico porque si entender la forma de iluminar a alguien en una fotografía nocturna es incluso práctico para saber iluminar de día. O sea, porque tienes que entender muy bien el tipo de iluminación que debes hacer porque la creas tú. O sea, la creas tú. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues aquí es eso, iluminación más en retratos nocturnos porque este curso en completo es más, como digamos eso, para un nivel un poco más amateur. Pero ya meteremos un poco más adelante la parte de iluminación en escenas. Luego ya el siguiente episodio, después de la iluminación en retratos, ya son retratos y efectos. Ahí ya metemos directamente el cómo se ilumina el modelo para como retomar un poco el capítulo anterior y efectos de luz que podemos ir añadiendo a los modelos para que tengan cierta coherencia visual las cosas que introducimos. los efectos introducidos en la fotografía. Y luego, pues más o menos aquí, esto eran como un poco ya los básicos y entonces empezamos ya con capítulos más concretos. Pues el siguiente sería la brocha de fibra óptica, que se usa mucho, pero tiene muchos diferentes usos, cómo customizarlo, cómo usarlo. Tiene muchos usos. Distintas aplicaciones, porque bueno, en principio todo toda persona que coge una paleta va a moverla delante de la cámara para generar trazas y texturas como se pueden generar con otro montón de herramientas. Pero hay, como comenta Frodo, infinitas posibilidades con cada herramienta y bueno, pues hay sorpresas en ese episodio que se enseñan a hacer distintos tipos de fotografías que a lo mejor la gente no comprende cómo están realizadas. Intentamos además sacarle un poco de chicha a las herramientas. Es decir, esto se hace así y ya está. No, pues con esto puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, puedes hacer esto otro de esta manera. Y además intentar educar un poco a la gente que todo va un poco por la experimentación. O sea, realmente es el proceso más guapo del late painting. O sea, esto debería ser una guía, pero la gente después de ver estos videotutoriales debería practicar ellos y ser incluso... Voy a ir un poco más allá, a ver si se me ocurre a mí alguno que no hayan dicho estos. Entonces, ese proceso es guapísimo en el late painting. Cuando descubres, cuando tú mismo te ilusionas, ¡Ah, mira qué guay! Es que la creatividad viene después de haber asumido la técnica. Entonces, en cualquier disciplina, una vez tú tienes asumida ya la técnica, o sea, la controlas y la entiendes, entonces es cuando puedes dar rienda suelta a ser creativo y a experimentar, como tú bien decías, y a crear, pues, no sé, nuevos efectos o nuevas historias, porque sí que es verdad que yo he hecho en falta a veces, a lo mejor aquí me meto en camisas de once varas, un poquito de creatividad, de, ¿cómo te lo diría?, de diferenciación, ¿no? Porque si ves a alguno que saca algo nuevo y al día siguiente ves tropocientas personas haciendo lo mismo, ¿no? Y dices, sí, vale, crea lo mismo, pero haz variantes, ¿no? Y experimenta y saca algo nuevo. Solo así se evoluciona. Porque si no nos quedamos estancados siempre es lo mismo. Yo creo que tienes toda la razón del mundo, pero mi opinión personal también es que en el mundo del arte la copia creo que es el primer paso para generar tú un estilo propio. Es decir, tú ves algo que te gusta, intentas hacer algo parecido a eso que te gusta, y cuando consigues eso que has visto es el punto en el que yo creo que ya tienes asumida la técnica de cómo se maneja esa herramienta y a partir de ahí es cuando tú ya tienes tu punto de creatividad, decir, mira, he llegado a conseguir algo parecido a esta foto que ha hecho tal persona o tal grupo de personas. Vamos a evolucionarla, ¿no? Vamos a evolucionar, efectivamente. A mí lo bonito es que las cosas te sirvan de inspiración, no cogerlo de otro y calcarlo tal cual, sino que ahí te sirve ahí, ostras, qué guay, lo que decía él, saber llegar a hacer eso, pero que te sirva a ti para desarrollarlo y encontrar tu propio trabajo a partir de a lo mejor de esas ideas. Y luego al respecto sí que es muy curioso cuando alguien totalmente algeno a la eye-pending, pero que a lo mejor es, no sé, es bueno en otras artes o pintando lo que sea, dices, toma, pinta algo, y a lo mejor coge una herramienta y hace algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados porque no están, por así decirlo, contaminados con otras imágenes que ya han visto antes porque son ajenos a este mundo. Entonces sí que es muy curioso que notas nuevos efectos y a veces te inspiras fuera de la comunidad de la eye-pending, a veces. Estamos de acuerdo, sí, sí. No, bueno, es lo que os decía, ¿no? Más o menos es lo que hemos ido diciendo los tres, que se trata de asumir eso, ¿no? La técnica, aprender a cómo va esa herramienta, aprender a crear esos efectos con esa herramienta y a partir de ahí, pues, innovar, experimentar y crear cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es el proceso, el flujo de trabajo que te lleva a ser creativo, ¿no? Y, bueno, pues este curso va a servir también para eso, ¿no? Para asumir esa técnica y animar a la gente que a través de esa técnica, a partir del conocimiento de esa técnica y de ese saber usar esas herramientas, se pueda cada uno empezar a hacer sus propias creaciones, ¿no? Pues, bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué nos queda? Bueno, pues tenemos otro episodio dedicado al metacrilato, ya sean, el nombre son paletas de metacrilato, blades, plexi rods, perdón, plexi shapes, depende de quién lo venda, cómo lo venda, se llama de muchas maneras, pero es plástico cortado con determinadas maneras, determinadas formas. Que se acopla a linternas. Exacto, se acopla a linternas. Ya cada uno busca su manera de acoplar o compran adaptadores para acoplarlo. Y, bueno, pues al igual que con las brochas de fibra enseñamos lo típico, con esto enseñamos lo típico, pero también intentamos darle una vuelta de tuerca para enseñar cosas que a lo mejor la gente no sabe que se pueden realizar con las paletas. Enseñamos cómo se tienen que mover, cómo se tienen que coger para crear un efecto muy determinado. Y, bueno, pues... ¿Cómo customizarlas para, de repente, una que tienes este efecto, pues cómo hacerle que varíe ese efecto? ¿Con colores? Pero eso ya no solo en las paletas, sino en todos los episodios de herramientas hablamos de, pues mira, este es el efecto base y luego a partir de aquí tú puedes customizar, puedes generar un montón de efectos distintos con una sola herramienta y en tu foto final parece que son tres herramientas distintas. Y además eso ya ayudaría a la diferenciación y a tener algo ya más único tuyo, como hablábamos antes, que es muy fácil transformar. Genial. ¿Qué más tenemos por ahí? Nos vamos a hablar ya de dos episodios más de herramientas. Oye, ¿cuántos habéis dicho ya? ¿Nos habéis pasado ya? No lo sé. No, no, no nos hemos pasado. Es que tenemos más apuntados, pero para luego, a ver si no hablamos de más ahora. A ver, uno que tenemos aquí también es el de esferas, que siempre fue una de las cosas más visuales dentro del mundo del light painting, que más llamas la atención y también donde entra muy... Tiene mucha importancia también el paisaje, una buena localización y entonces queremos hacer un poco hincapié en las esferas. Y composición, aparte de la localización, una esfera en el fondo. Cuando sabes hacer una esfera, sabes hacer doscientas. Pero ahí ya entra tu ojo como fotógrafo, me voy a decir ahí, que entienda más o menos de composición, de colores, para, bueno, introducirlo adecuadamente en el sitio justo, en el momento justo. Claro, porque una esfera en sí, hombre, tiene su qué, pero a lo mejor una ha visto todas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de jugar un poco con esa esfera e integrarla en un entorno que quiera decir algo, ¿no? Que da un mensaje, ¿no? Exacto. Muy bien. Es que eso, el eye painting tiene cosas muy bonitas, que es que desde que puedes crear desde cero o puedes transformar algo que existe, un paisaje, o puedes introducir algo en ese paisaje. Tiene como esas vertientes a mí que me gustan mucho. El tema de las esferas, en ese sentido, sí que fue siempre muy... Uy, perdón. Sí que fue muy vistoso, muy agradecido visualmente. Y ya para acabar con... ¿Y el capítulo 17? ¿El capítulo 17? No, creo que era el 35 este ya. Es un episodio con tubos, tubos de... que les podemos poner colores o ya vienen coloreados para generar efectos detrás de modelos o para generar formas más orgánicas. Y, bueno, pues una herramienta que tú la ves y dices, ostras, mira, esto para darle aquí a las cabras cuando pasen porque ves un tubo y dices, pues un palo para andar por el campo. Pero, claro, al final pues tiene también su utilidad dentro del mundo del late painting. Y, bueno, pues mucha gente conoce a fotógrafos que usan los tubos, pero a lo mejor no se han planteado cuáles son los ajustes precisos para hacer una foto con un tubo con la vía láctea o al atardecer. Entonces, bueno, pues también se dan una serie de consejos que pueden venir muy bien para alguien que no sepa cómo exponer correctamente en un atardecer o en una foto nocturna con la vía láctea. Muy bien. Pues oye, ya está aquí los 54 episodios del curso. Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy completo, muy amplio y creo que tocáis muchas, muchas, muchas ramas de lo que es el light painting, ¿no? Una vez acabado el curso, ¿qué pensáis que ha debido asumir la persona que ha realizado ese curso? Si os dijeran, oye, ¿con qué estaríais contentos que haya aprendido una persona que haya hecho todo el curso? ¿Qué diríais? ¿Cuál es el objetivo, digamos? Yo estaría contento con que una persona que haya visto el curso al completo, en vez de comprarse diez herramientas, se compre dos y sea capaz de, con dos herramientas, crear todo lo que esté en su mente. Sin más, por ejemplo, con una brocha de fibra es que puedes hacer millones de cosas y la gente solo piensa a priori que puede generar un efecto con la fibra, ¿no? Hay cientos de posibilidades. Entonces, bueno, pues a mí yo estaría contento con que alguien dijera, mira, es que solo tengo estas dos cosas y mira la foto que he hecho. Y es como, ostras, sí, te lo has currado, has asumido conocimientos, has investigado, has visto que con esto solo puedes conseguir un montón de posibilidades y, bueno, pues a mí eso me llenaría de orgullo y satisfacción, como diría el antiguo rey. Yo, parecido, yo realmente con que alguien se haya realmente aficionado, haya podido descubrir y ver por sí mismo qué mundo tan maravilloso tenemos aquí con el iPending y se haya enganchado, como me pasó a mí o a muchos otros, yo estaría súper contento que haya sentido que este curso haya sido útil, haya descubierto este mundo, lo haya probado, lo haya encantado y voy a seguir por aquí investigando porque eso para mí sería maravilloso. Pues yo estaría contento con lo que comentaba antes, con que la gente al acabar el curso hubiera asumido esa técnica y tuvieran ganas de experimentar, de crear y de que surgieran cosas nuevas que sorprendieran. Yo creo que eso sería algo muy bonito y el contenido del curso se presta se presta bastante a ello por lo que nos habéis contado. Hombre, yo la verdad que en cada episodio estamos intentando invitar a la gente a practicar lo que ahí aprendimos, enseñamos, estamos invitando a si comparten las fotos o enviarnos las fotos o compartirlas con un determinado hashtag para nosotros poder verlas, poder comentar, opinar, dar un feedback, aconsejar, que eso yo creo también que va a crear un poco la relación con nuestros videntes y... ¿videntes? Se dice. Con nuestros amigos, diría yo. Con espectadores. Para mí, vidente es rapel, ahora me gusta usted. Es que lo dije y de repente me vi por ahí a eso. Yo me he quedado así un poco callado como diciendo uy, qué dicho. Sí, sí, no. Espectadores, ¿no? Ah, no. Nuestros amigos en general. Bueno. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Nuestros seguidores de los videotutoriales. No, pues eso está muy bien porque, bueno, nosotros tenemos un servicio de apoyo, de apoyo, de soporte, perdón, ahora me quedo yo con lo del vidente. De soporte, ¿vale? En el que si tenéis alguna duda o lo que sea podéis enviarnos un mail, ¿no? Y entonces, pues, nosotros se lo enviamos al profesor que toque y él contesta, ¿no? Pero vosotros en este caso habéis ya metido esta sección, este apartado, ¿no? En el que interactuáis con la gente que sigue vuestros cursos y eso es muy importante también, ¿no? Que tengan también el apoyo de los mismos profesores, directo de los profesores, que eso también es un punto diferenciador y que ayuda bastante, ¿no? Bueno, no sé, ¿se os ha quedado algo en el tintero? ¿Queréis comentar alguna otra cosa? Yo realmente espero que captar algún adepto a nuestros videotutoriales para animarnos a seguir con ello porque realmente esto fue un poco las bases, lo que hay que saber, lo mínimo, para captar la atención y para aprender y poder empezar a practicar. A partir de aquí todo lo que vengan pues serán capítulos mucho más especializados, cosas más avanzadas y que a los que se hayan enganchado con la primera parte yo creo que les va a interesar muchísimo porque ya van a querer ahí más carnaza, ¿no? Genial, genial. Sí, para los que, porque habrá gente que no os conozca, ¿no? Para la gente que no os conozca y quieran ver los trabajos que pueden acabar haciendo si hacen vuestro curso, ¿dónde os pueden encontrar para que puedan ir viendo vuestro trabajo? Pues yo tengo mi web que es childrenofdarklight.com y... pero realmente para ver un poco más las imágenes quizás así a modo porfolio sea mejor el Instagram que me podéis encontrar como frodo espacio dkl o childrenofdarklight todo junto, viene a ser como hijos de la luz oscura o algo así, la traducción, childrenofdarklight pero el usuario sería todo junto. ¿Y tú, Mario? Bueno, yo soy Mario Lechu como ya sabéis pero Lechu viene de lechuga entonces como todo el mundo me conoce como Lechu pues hice una mezcla entre español e inglés y mi web es www.le y luego un número 2 .es y entonces yo mi firma también es eso LE2 de Lechu y nada pues eso en la web www.le2 lechu.es en el Facebook LE2 foto en inglés de lechufoto o en el Instagram lechumario muy bien bueno igualmente pondremos todos esos enlaces en la descripción y también en la presentación del curso pondremos todos los enlaces para por si quieren ponerse en contacto con vosotros de alguna forma o eso o simplemente ver vuestro trabajo pues que puedan que puedan hacerlo ahí chicos muchísimas gracias de verdad que para mí es todo un placer y un honor teneros en nuestra plataforma de cursos y estoy encantadísimo y espero que sea todo un éxito que la gente muchas gracias porque sé lo que lo que ha costado hacerlo sé que hay mucho trabajo detrás y espero que eso se valore y estoy seguro que la calidad vendrá acorde con todo el trabajo invertido muchísimas gracias por aportar vuestro curso y muchísimas gracias también por estar aquí hoy con nosotros nada yo para despedirme agradecerte a ti Fran y a todo el equipo de Carrete Digital la oportunidad que nos habéis dado y nada esperamos que os guste y nos vemos en la oscuridad me quito las palabras de la boca digo lo mismo muchísimas gracias y espero que esto salga por fin a la luz tenemos muchas ganas y que les guste a todos muchísimo genial venga ahora vamos a darles un abrazo y dos besos venga venga chicos nos vemos en un tiempo si queréis pues volvéis a pasar por aquí con el podcast y comentamos a ver como va el tema y bueno y charlamos un ratillo nosotros encantados aquí nos tienes muy bien venga hasta otra muchas gracias hasta luego Fran y nada y a todos los oyentes pues como siempre os esperamos y ahora sobre todo con este nuevo curso de fotografía light painting de Frodo Álvarez y Mario Lechu y con todo el resto de cursos que no son menos importantes tampoco de composición iniciación a fotografía retoque todos ya sabéis 10 euros al mes y tenéis acceso a todos los que queráis ¿de acuerdo? pues nada nos vemos la semana que viene con un nuevo programa con un nuevo podcast de caretiflap.com hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!